Bueno, no, no, yo me he enterado por los medios, por supuesto, debe no haber ley tan importante como esta, como para estar presente, pero si ha tenido alguna cuestión personal, por supuesto también es más que entendible. Yo lo que sí digo es que mañana es un día importante para los sanjuarinos, esta ley favorece a las fuentes de trabajo, a las general fuentes de trabajo, oportunidades, sobre todo en lo que tiene que ver en las cadenas de valor que se va a abrir en los proveedores, entonces significa que va a mejorar, por supuesto, las posibilidades que tienen las microempresas, las medianas empresas, absolutamente todas las empresas en general, que son las que generan el 70% del empleo privado en la Argentina y en lo particular también acá en la provincia de San Juan. Entonces, sí, es un día especial, un día muy importante para los sanjuarinos, donde por supuesto va a estar enfocado todo ahí, ¿no? Está enfocado, digo, en la agenda. Es una ley realmente muy importante que va a beneficiar a toda la economía local y en lo particular, por supuesto, a las jurisdicciones de cada uno de los departamentos, se hace bien día. Pero esto es tan importante el movimiento en materia de lo que es lo económico que va a traer posibilidades enormes para todos los sanjuarinos y en lo particular para todos aquellos que necesitan empleo.